¡Suscríbete al canal! Global Bank. Primero la gente. Nosotros es grato contar en la mañana de hoy con la distinguida presencia de las expertas en planificación y análisis financiero Lía Pueyo y Rachel Quintero. Los invitamos a participar formulando preguntas a través del ícono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de sus pantallas. Las mismas serán contestadas al finalizar la presentación. Pedimos disculpas de antemano por cualquier inconveniente de conexión que se pueda presentar a lo largo de la exposición, por lo que les agradecemos permanecer conectados. Sin más que añadir, los dejamos con nuestras panelistas invitadas, Lía Pueyo y Rachel Quintero. ¡Bienvenidas! Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exposición. Muchísimas gracias a los organizadores por apoyar la educación financiera en este tema tan importante. La popularidad de las tarjetas de crédito es increíble, creo que a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, la educación financiera de este producto es muy básica. Entonces, hoy lo que queremos hacer es apoyar un poquitito al conocimiento sobre el buen manejo de las tarjetas de crédito. Tanto Rachel como yo somos usuarias desde muy jóvenes de las tarjetas de crédito y hemos sabido cómo administrarlas de una manera que no hemos caído en grandes deudas, como se escucha de siete tarjetas de crédito, 30 mil dólares en deudas y demás. Entonces, somos fieles usuarias recurrentes y tenemos, por decirlo así, la experiencia y el testimonio de que si son bien utilizadas, se están manejando de una buena manera, pues pueden ser nuestras aliadas en lugar de ser como nuestras enemigas o el cuco, como en buen panameño le pudiéramos decir. Entonces, queremos presentarnos un poquito. Mi nombre es Lía Pueyo, me acompaña mi socia Rachel Intero. Nosotras somos, por pura casualidad, ingenieras industriales de profesión. Tenemos una maestría en administración de empresa y hace un par de años nos certificamos como coaches de negocios. Tenemos más de 12 años de experiencia en el campo de las finanzas corporativas. Ambas hemos trabajado en empresas multinacionales y recientemente, pues, en pequeñas empresas, entendiendo un poquitito más sobre todo lo que es no solamente finanzas corporativas, sino también desde Inteligente, que es nuestra empresa, hace tres años comenzamos a asesorar a personas y a emprendimientos. Entonces, eso es un poquito de lo que somos nosotras, pero además de todo este montón de años y montones de números, pues, también nos gusta viajar, escuchar podcast, por lo menos arracher, ver series. Es una de sus pasiones y a mí me gusta mucho leer y pasar tiempo con mi familia. Para ambas, tanto la educación como la planificación es parte de nuestra vida, pilares, y creemos que con esto, unido a las finanzas, que es un tema un poco tabú, realmente mejoramos nuestra calidad de vida. Por eso, nuestra misión realmente es llevar tranquilidad financiera a cada negocio y a cada individuo. Y hoy queremos aportar un poquito con eso. Queremos comenzar con una estadística que no es para alarmar, sino más bien para que sepamos la realidad que existe, y por eso estamos hoy aquí reunidos. Según la Asociación Panameña de Crédito, uno de cada tres panameños mantienen por lo menos una tarjeta de crédito con un saldo de 3.000 dólares en promedio. Entonces, esto quiere decir que realmente esto es un producto sumamente popular, sumamente utilizado. No todo el mundo la maneja de una manera sabia y no todo el mundo la maneja de una manera responsable. Lo que vamos a ver más adelante va a ser el pilar básico, o quizás las bases, para que todos podamos entender un poco cómo funcionan, cuáles son las buenas prácticas de las tarjetas de crédito y cómo pueden no ser nuestras enemigas, sino realmente utilizarlas como aliadas dentro de nuestras finanzas personales. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de para qué existen las tarjetas de crédito, cuál es el uso que debemos de darle, dar un buen manejo a estas tarjetas de crédito, cuál es la diferencia entre el débito y el crédito, que muchas personas no lo tienen muy claro. Entonces, vamos a explicar todo esto, estar claro qué es lo que me conviene, cuánto cuesta tener una tarjeta de crédito, aprovechar estos beneficios, y cómo podemos seleccionar la tarjeta que mejor me convenga. Como todos sabemos, hay una diversidad de productos en el mercado. Realmente, yo le llamo como esta mezcla de sabores de tarjetas de crédito. Entonces, muchas personas se preguntan, bueno, ¿cuál es la mejor para mí? ¿Cuál es la que realmente me conviene? Entonces, van a poder seleccionar el producto adecuado según las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, acompáñenos hasta el final para que puedan aprender un poco más de esto y entenderlo de una mejor manera. Ok, empecemos por lo básico. Primero, vamos a hablar de cuáles son todos estos beneficios que nos traen las tarjetas de crédito y a la vez, hablar un poquito de cuáles son las precauciones que debemos tener al momento de utilizar las tarjetas de crédito. Primero, una razón muy común por la que la gente adquiere su primera tarjeta por lo cual toma este producto es para construir un historial crediticio. Es una manera muy sencilla sin necesidad de tomar un préstamo y empezar a construir esa historia que el banco ve sobre nosotros de qué tan buenos pagadores somos en el momento de tomar un crédito. Entonces, esa es una forma muy sencilla de acceder a ir construyendo ese historial de crédito. A la vez, debemos tener una precaución de los pagos. También es una forma en donde podemos dañar los historiales de crédito si no somos responsables y lo suficientemente precavidos con el cumplimiento de los pagos a la hora de utilizar la tarjeta y con todos los cargos que ésta incurre. Otro beneficio es los programas de la altad o los premios. Es una de las razones por las que realmente vale la pena adquirir una tarjeta de crédito. Usar los beneficios que tanto el banco como la empresa que pone la plataforma tienen hacia nosotros los usuarios y también otra precaución es no es una extensión de nuestro salario. Entonces, vamos a hablar mucho sobre eso de qué significa tener una tarjeta de crédito y qué significa que sea una extensión de nuestro salario. No es dinero adicional que nos están regalando, es dinero del banco, es un préstamo, por lo cual también debemos tener mucho cuidado de la forma en que la usamos para poder acceder a estos programas de la altad. También las tarjetas nos dan mucha flexibilidad al pagar o tenemos que cargar el efectivo y son aceptadas en todos lados, en cualquier comercio, en cualquier lugar del mundo, por lo cual nos dan muchísima flexibilidad a la vez del calendario de que mantienen de cuándo y cuándo podemos pagar. También nos autora flexibilidad en ese sentido para poder financiarnos en el corto plazo. Debemos también tener precaución de, por ejemplo, los avances efectivos. Podemos sacar efectivo a las tarjetas de crédito, sin embargo, estos avances efectivos conllegan cargos que usualmente son un poco altos. Entonces, también debemos tener precaución con respecto a la forma en que le damos uso a la tarjeta, más allá de solamente pagar en diferentes comercios o hacer compras directamente con la tarjeta. Otro beneficio que para mí es lo más importante es el tema de los seguros. Entonces, todas las tarjetas van a venir con un seguro asociado que nos protege a nosotros los consumidores y, claro, también al banco de cualquier fraude o cualquier eventualidad que pueda suceder con nuestra tarjeta. Los flaudes son reales. O sea, hay mucha vulnerabilidad a los fraudes. Entonces, tener un seguro siempre nos protege de eso al momento de cualquier eventualidad. Y otro beneficio es la financiación inmediata. Básicamente, es dinero que tenemos ahí a nuestra disposición para utilizar de forma inmediata sin tener que pasar por un proceso de confirmación para poder utilizar el dinero. Y debido a que es una financiación inmediata, son productos que tienen una tasa de interés alto, solamente rondan por arriba del 15% en el mercado. Y la razón es que es eso. O sea, tenemos ese dinero a nuestra disposición. Es mucho riesgo para la entidad que nos está prestando ese dinero. Por ende, conlleva una tasa de interés alta. Ahora, hablamos un poquito de cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Una tarjeta de débito, actualmente podemos ver tarjetas de débito y crédito y pensamos, bueno, pero ¿cómo sé cuál es para mí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa una? ¿Qué significa la otra? Y realmente una tarjeta de débito es una extensión de nuestras cuentas de ahorro. Entonces, tenemos este plástico que está asociado a alguna, a una cuenta que nosotros tenemos en el banco y cada vez que usamos ese plástico estamos usando el dinero nuestro. Estamos bajando esa cantidad de dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria hacia las compras que estamos realizando. y usualmente no ofrece los mismos incentivos o productos de la tarjeta de crédito. Sería una gran diferencia entre una y la otra. Entonces, sin embargo, la tarjeta de débito también tiene muchos beneficios y podemos acceder al uso de esta, en cualquier parte del mundo, con esa facilidad. Por otro lado, las tarjetas de crédito es como un préstamo personal preaprobado que puedes usar cuando quieras. Tienes esa plata ahí, ese dinero de tu disposición, pero tienes que pagarlo en el plazo, el tiempo que el banco te lo pide para no ejercer encargos adicionales o cargos de intereses. Es dinero prestado al final del día. Nos están poniendo ese dinero para que nosotros lucemos a nuestra discreción y al final tenemos que devolverlo. Deja el dinero en el banco, no es nuestro dinero y a eso nos referimos cuando decimos que no es una extensión de nuestro salario. Entonces también nos da la posibilidad de hacer compras a mesas con intereses, de poder hacerle frente a cualquier eventualidad que tengamos sin tener la necesidad de tener el efectivo ahí listo para utilizarlo y también conlleva aprender, educarnos e entender qué significa este producto y la responsabilidad que estamos adquiriendo al momento de aceptar una tarjeta de crédito. Ahora, ¿cómo funcionan las tarjetas de crédito? Bueno, lo más importante que debemos saber son las fechas. La fecha de corte y la fecha de pago. Básicamente la fecha de corte es el momento en el que el banco o la institución te imprime todo lo que tú has hecho con esa tarjeta en el último mes. Entonces, ese día dice, ok, hasta aquí llega tu estado de cuenta. El estado de cuenta es un documento donde están todas las transacciones que se hicieron con la tarjeta y ahí podemos ver todos los movimientos que hicimos. En esa fecha de corte, el banco nos dice, esto es lo que me debes por todas estas transacciones que te mostramos en tu estado de cuenta. Y la fecha de pago es el último día que te está dando el banco para que le pagues eso que en la fecha de corte te dijo que le debes. Ojo, son dos fechas diferentes, la fecha de corte y la fecha de pago. La fecha de corte es el momento en el que hacemos un stop o un alto en nuestra rutina de utilizar la tarjeta y se imprime un estado de cuenta que nos va a decir todo esto es lo que tú le debes a la institución a esa fecha y me lo tienes que pagar antes de esta otra fecha que es la fecha de pago para evitar incurrir en gastos o costos adicionales. Ahora, veamos cómo funcionan esas fechas y cómo se relacionan. Entonces, es muy importante y aquí les vamos a dejar el reto de que sepan cuánto es la anualidad que pagan en su tarjeta y cuándo la pagan no podemos pasar por alto que tener ese producto o tener ese plástico o el acceso a ese financiamiento conlleva un costo anual. La anualidad es ese monto que nos cobran una vez al año por tener el acceso al producto y va a variar dependiendo del plan o el plástico o la tarjeta que escojan. No todos cuestan lo mismo. Entonces, es muy importante revisar cuánto es la anualidad que tienen en sus tarjetas y cuándo o en qué momento del año se les hace el cargo. El límite de crédito también les hacemos el reto de que revisen cuál es el límite de crédito que tienen en su tarjeta. Usualmente ese límite de crédito es el monto máximo que se pueden gastar. En este ejemplo tenemos que son 2.000 dólares. Eso quiere decir que yo no me puedo gastar más de 2.000 dólares. O sea, mi tope son 2.000 dólares. Si me gasto más de eso incurro en otros gastos adicionales. Puede ser que el banco te permita sobregirarte. Eso significa sobregirarte de ese límite de crédito. Sin embargo, conlleva también gastos o costos adicionales. Y la tasa de interés. Hablamos de que las tasas de interés usualmente en el mercado están por arriba del 15%. Entonces, es muy importante que también sepamos cuál es la tasa de interés que tiene nuestra tarjeta. Porque en el caso de que no podamos pagar todo el monto que nos hayamos gastado antes de la fecha de pago, ese saldo que tenemos adeudado va a estar tasado a esa tasa de interés. Y es importante entender realmente cuánto nos está costando el dinero que estamos pidiendo prestado. Ahora, vamos a decir que estamos en enero, hicimos muchos gastos en diciembre y en enero del 8 al 7 de enero hice diferentes gastos. El 7 de febrero termina mi mes que empezó el 8 de enero vamos a decir y el 8 de febrero es mi fecha de corte. Eso quiere decir que cuando yo ingrese a mi banca de línea o le pida al banco el estado de cuenta yo voy a poder ver todos los cargos que se dieron del 8 de enero al 7 de febrero. ese día de la fecha de corte voy a poder ver todo lo que le debo a la institución por los diferentes usos que le di a mi tarjeta. Ahora, el 5 de marzo usualmente puede ser 30 o 45 días después dependiendo de los tiempos que caen en su su manejo voy a tener mi fecha de pago. Eso quiere decir que la institución o el banco nos dio la oportunidad desde el 8 de febrero hasta el 5 de marzo de pagar ese monto que me dijeron el 8 de febrero que yo les debía. Tenemos un tiempo para pagarlo antes de incurrir en gastos o costos adicionales generados por las tasas de interés. Entonces, aquí es donde realmente vemos que tenemos ese espacio de tiempo para poder pagar y apalancarnos del producto durante ese mes, mes y medio entre que lo usamos y la tenemos que pagar sin la necesidad de incurrir en un costo o una deuda adicional. Ahora, el costo total de una tarjeta de crédito. Muchos pensarán de qué es lo que gasto. Gasté 15 dólares y tengo que pagarle 15 dólares. La realidad es que este producto conlleva otros costos adicionales que no siempre tenemos en cuenta al momento de seleccionar el producto o al momento de utilizarlo. Hablamos un poquito de lo que es la anualidad. La anualidad es un costo que incurrimos una vez que tenemos este producto. También de los intereses que podemos incurrir si no hacemos el pago completo a la fecha de la fecha de pago. Cargos por mora si no pagamos nada antes de la fecha de pago. También son otros cargos o gastos en los que podemos incurrir. Diferentes comisiones y aquí entran los seguros que hablamos. Los seguros también nos cobran montos pequeños por tener esa protección adicional. También los impuestos que conllevan los seguros, comisiones si hacemos algún tipo de avance efectivo o transacción adicional. Todos estos diferentes costos también son parte del producto y debemos tenerlo en cuenta al momento de utilizar la tarjeta y de seleccionar el producto adecuado para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo realmente hacemos esa transacción quizás de mentalidad de que las tarjetas de crédito no tienen que ser necesariamente nuestras enemigas? obviamente se van a volver nuestras enemigas en el momento en el que no las manejamos adecuadamente, en el momento en el que no sabemos toda la información que Rachel nos acaba de explicar de las fechas, de los montos, de tener muy claro el límite, la tasa interés los costos adicionales y se van acumulando todos esos gastos y no podemos afrontar esa deuda pero realmente podemos llegar a un punto en el que llegan a ser nuestras aliadas y aquí te voy a mencionar algunos de los beneficios que podemos utilizar de alguna u otra manera para que hagamos esa transacción o sea no pensemos que son nuestras enemigas sino realmente que aprendamos a utilizarlas a conocer su funcionamiento correcto y que se vuelvan nuestras aliadas entonces uno como bien ya dijimos facilidad en los pagos y las compras en línea es importante que sepamos que las tarjetas de débito también nos brindan este beneficio o sea que realmente ahí las dos pueden manejarse de la misma manera nos funcionan también para hacer compras en línea y facilidades de pago dependiendo de las marcas que tienen ciertas las tarjetas de crédito cuando hablamos de marcas de las tarjetas de crédito para que se hagan un poquito de la idea estamos hablando de visa mastercard american express que son como las más comunes aquí en panamá pero realmente existen otras marcas adicionales de las tarjetas de crédito y estas marcas hacen alianzas estratégicas con las instituciones bancarias y por eso hay dos involucrados otra de los beneficios reducir el manejo de dinero en efectivo yo por lo menos soy de las personas que ando con muy poco efectivo realmente me da un poco de miedo tener ese dinero en la cartera hay veces que el dinero uno saca 10 20 dólares y desaparecen de la nada no tengo la trazabilidad de en qué me gasté ese dinero y eso sí lo puedo obtener teniendo el manejo de mi tarjeta de crédito y después poder revisar cada una de las transacciones y hacer análisis de esos gastos que estoy haciendo el tema del financiamiento inmediato no tengo que llamar al banco para decir oye bueno necesito X cantidad de dinero como cuando uno solicita un préstamo personal y demás o sea ya es el límite de crédito que tenemos que saberlo ya tienen el reto de poder saber cuánto es el límite de crédito hay personas que realmente no desconocen incluso el banco por el buen manejo a veces lo va aumentando entonces realmente hay veces que tenemos más límite de crédito del que solicitamos al inicio cuando adquirimos la tarjeta de crédito entonces ese financiamiento inmediato lo tenemos disponible para uso algo que a mí me encanta y que creo que también es parte de los beneficios importantes son los descuentos y las promociones que hacen tanto las instituciones bancarias como las marcas de las tarjetas de crédito esto apunta muchísimo a la optimización de nuestros gastos dentro de nuestro presupuesto personal ¿qué quiere decir eso? digamos que nuestro presupuesto no necesariamente es solamente las deudas o sea pagar la hipoteca la luz el agua o sea todos tenemos que mi presupuesto los gastos fijos los tenemos clarísimos todas las letras que tenemos que pagar todos los cargos en la escuela dependiendo de tu etapa de vida pero nosotros vivimos o sea nosotros salimos nosotros vamos de compras durante el año nosotros podemos ir de viaje nosotros podemos estar en panamá e incluso ir a diferentes restaurantes conciertos y demás entonces nuestras tarjetas de crédito normalmente buscan alianzas y nos dan beneficios adicionales que pueden reducirnos o sea podemos tener ahorros de ese gasto del estilo de vida que ya estamos teniendo y de ahí viene este uso del beneficio per se que ya te da la misma tarjeta que tú escojas ahora vamos a ver un poquito cuál es la que tenemos que escoger pero esos beneficios es la oportunidad de acumular ya sea puntos millas cashback etcétera etcétera o sea hay muchos beneficios que nos dan las tarjetas de crédito y aquí lo importante es utilizarlos muchas personas no saben cuántos puntos tienen acumulados no saben para qué los pueden utilizar y realmente ese uso nos ayuda muchísimo dentro de nuestro presupuesto quizás algún gasto grande que teníamos que hacer podemos utilizar el cashback que tenemos o los puntos que tenemos y tenemos que desembolsar una cantidad menor de dinero para poder comprar lo que necesitábamos otro tema importante y quizás algo bueno que nos da también el uso es esa trazabilidad de los gastos como bien mencionó Rachel nos mandan un estado de cuenta entonces el estado de cuenta no es nada más para la institución bancaria saber cuánto tienen que cobrarnos realmente ese estado de cuenta nos beneficia mucho a nosotros para poder uno revisar cada una de las transacciones y que en efecto hayamos gastado lo que se nos está cobrando y ahí va un poquitito el tema de quizás los fraudes y demás recordemos que la primera línea de defensa somos nosotros los consumidores entonces tenemos que ser responsables también y poder denunciar cualquier tipo de transacción sospechosa que veamos o que nosotros no hemos realizado entonces para eso nos sirve también el uso de las tarjetas de crédito poder ver esa trazabilidad de gastos y poder hacer análisis quizás por categorías de presupuesto para entonces poder buscar optimizarlo entonces esto va muy ligado como al tema de las mejores prácticas también en las finanzas personales así que veámoslo como un beneficio adicional el tema de construir el historial de crédito es un beneficio de la tarjeta de crédito quizás el más común o el más sencillo cuando estamos comenzando por ejemplo personas que son universitarias o que nunca han tenido ningún tipo de préstamos pues obviamente la tarjeta de crédito es el producto quizás más sencillo o fácil que se les va a otorgar y con el cual pueden construir ese historial de crédito si se maneja bien porque el historial de crédito también me va a poder decir si yo hice como el uso adecuado de ese crédito que me dieron o no si yo pagué a tiempo o no pagué a tiempo entonces es importante poder saber eso ese tema y utilizarlo como beneficio no en contra de nosotros y bueno recibir también los beneficios que no dan las marcas como tal cada marca uno puede entrar a la página ya sea de Visa de Mastercard American Express y demás marcas que existen de cardholder y ellos también adicional a los beneficios que te da tu entidad bancaria también tienen beneficios propios de ellos y descuentos propios de ellos que podemos utilizar muchas personas desconocen de esto pero realmente es un beneficio adicional y es interesante el reto le tiramos nuevamente que puedan entrar a la página directa de la marca que poseen su tarjeta de crédito y puedan ver qué beneficios pueden utilizar en el futuro que los apoye dentro de su presupuesto dentro de sus finanzas personales e incluso finanzas corporativas en tal caso de que posean tarjetas de crédito en sus empresas ahora cómo elijo la tarjeta que más me conviene definitivamente que vamos a tener como una un boom una sobreabundancia de modelos de sabores de tarjetas de crédito pero nosotras recomendamos como tres pasos sencillos o tres preguntas sencillas para hacernos y escoger la tarjeta que más me convenga en tal caso de que incluso tengan más de cinco tarjetas de crédito y quieran eliminar y quedarse con una sola tarjeta o con dos tarjetas de crédito entonces estos tres pasos también les funcionarían para saber oye con cuál debería de quedarme cuál debería de dejar ir entonces el primero cuál es el uso que le vamos a dar entonces aquí es importante saber si nos vamos a financiar en el corto plazo entonces debemos de escoger tarjetas de crédito que tengan un porcentaje de interés un poco más bajo no necesariamente porcentajes de intereses altos porque ya sabemos predeterminadamente que vamos a utilizar para financiarnos y que vamos a tener que pagar por el costo de ese dinero prestado y ya sabemos que son arriba en promedio del 15% anual entonces esto es importante saberlo si lo voy a utilizar para mis gastos rutinarios y demás pues de repente puedo coger un porcentaje de interés ya yo sé que lo voy a manejar un porcentaje de interés un poco más alto yo sé que lo voy a manejar de una manera responsable y disciplinada y aquí la diferencia también está en que si el porcentaje de interés es más bajo muy probablemente el monto de la anualidad va a ser un poco más alto si el porcentaje de interés es un poco más alto entonces tu monto de la anualidad va a reducirse entonces esa es una pregunta interesante que hacernos dependiendo del uso que le vaya a dar para poder adquirir ese tipo de interés y monto de anualidad el segundo la segunda pregunta para hacernos es bueno qué beneficios me trae que yo voy a utilizar si yo soy una persona que quizás tener muchos descuentos no es tanto sino que yo quiero acumular puntos para después utilizarlos y redimirlos en cosas que yo sí voy a necesitar porque quizás los descuentos que dan no es en lugares que yo frecuento o que utilizo muchísimo entonces ahí es un punto de determinar ok esta tarjeta de crédito si me sirve esta tarjeta de crédito no me funciona hay tarjetas de crédito que te dan beneficios de cashback entonces si tú eres usuario frecuente de ese comercio que te da cashback pues esa es una tarjeta de crédito que te beneficia entonces ese es como el segundo punto para poder determinar esta tarjeta me conviene o no estoy utilizando los beneficios que me ofrecen y si ni siquiera sé cuáles son los beneficios que me ofrecen pues hoy voy a entrar a las páginas de mi institución bancaria y buscar cuáles son esos beneficios de mi tarjeta de crédito entonces es un reto para ustedes hoy y el tercero es la relación con el banco entonces aquí es mucho de las facilidades de pago que me dan la reputación que tiene el banco quizás otros productos relacionados que tengo y ahí me dan como una facilidad si estoy por sacar una tarjeta de crédito nueva entonces quizás ir a los bancos donde ya yo tengo una relación ya tengo una cuenta de ahorros ya tengo un préstamo personal o con un préstamo de carro y decir que yo quiero adquirir pues una tarjeta de crédito ya ellos van a tener tu historial como cliente así que probablemente el proceso puede ser un poco más fluido dentro de los requisitos incluso que tienes que dar porque ya van a tener información de tu lado ahora buenas prácticas que debemos de tener para manejar una vez ya sabemos todas las fechas sabemos cómo funciona sabemos qué es lo que me van a cobrar qué es lo que no me van a cobrar sabiendo también cómo utilizo los beneficios adicionales cómo podemos o cuáles serían las buenas prácticas para este manejo de las tarjetas de crédito dejar de satanizarlas por decirlo así dejar de pensar que son nuestras enemigas sino realmente pensar cómo las podemos utilizar como aliadas dentro de nuestro estilo de vida y hacer un uso consciente responsable y disciplinado entonces lo primero que tenemos que saber y quizás aquí algunas buenas prácticas para que se las queden ustedes es uno evaluar las opciones de pago que se tienen recuerden mucho el tema de las fechas creo que es algo súper importante nos gusta hacer mucho hincapié cuando damos este tipo de educación financiera sobre tarjetas de crédito porque realmente las fechas y la totalidad de los pagos que podemos hacer son importantes dentro del manejo entonces una buena práctica es conocer eso conocer las fechas importantes y conocer cómo son las opciones de mi pago que si tengo que hacer el pago mínimo porque es lo único que puedo realmente la recomendación es hacer un poco más de los pagos mínimos en tal caso de que uno no pueda pagar la totalidad que es bueno lo más recomendado también evaluar cuáles son esas opciones del mercado realmente cuando se nos va a otorgar cuando estamos buscando una tarjeta hacernos las tres preguntas anteriores que les hemos dado para poder escoger realmente la que nos va a utilizar eso es una buena práctica eso es un beneficio o sea ahí la estoy convirtiendo en una aliada para mí no en mi enemiga lo otro es informarnos o sea realmente estar muy conscientes de esos montos y esos cargos y cuándo nos los van a hacer por ejemplo en la anualidad por ejemplo cuando me sobre giro por ejemplo cuando no logro pagar el total en la fecha límite todos esos son cargos que van a variar dependiendo de la institución bancaria que nos dio la tarjeta de crédito o con la cual tenemos una relación tener un propósito para su uso muchísimas personas lo utilizan como mecanismo de financiamiento para el corto plazo entonces otras personas es para tus gastos de vida sin embargo cuando te vas endeudar o sea cuando conscientemente uno lo utiliza para financiarse en el corto plazo la recomendación es que uno no utilice más del 40% del límite de crédito que tiene esto es realmente una buena práctica es la teoría entonces hay que llevarlo como bien dije valga la redundancia a la práctica para poder no incurrir y que esto no se vuelva como en esa bola de nieve que muchos escuchamos como que pago y pago la tarjeta y realmente nunca más bien la deuda se me aumenta y no se me disminuye entonces no queremos escuchar más eso sino que queremos escuchar personas que digan yo lo estoy utilizando para este fin con este propósito y este es mi plan para poder cancelarlo o esta es la manera en como yo lo utilizo yo utilizo esos beneficios a mi favor y yo sé que voy a pagar X cantidad de dinero por lo que compré en este momento en el tiempo entonces creo que esa es una de las mayores recomendaciones que podemos dar en este tipo de cómo o sea entender muy bien el uso y el propósito para el cual vamos a tener esta tarjeta de crédito otra buena práctica revisar el estado de cuenta regularmente como bien les dije el estado de cuenta no es para el banco realmente el estado de cuenta del banco lo emite para el cliente entonces utilicemos lo que el banco está emitiendo para nosotros revisar todas nuestras transacciones utilizarlo para alimentar nuestro presupuesto mensual y a la misma vez protegernos nosotros somos la primera línea de defensas contra todos los ataques y todo el tema de la ciberseguridad entonces es importante que no estemos utilizando páginas o no estemos haciendo compras en comercios que no parecen seguros no estar colocando o mandando por whatsapp información o fotografías de los números claves de las tarjetas de crédito realmente esas son buenas prácticas o pequeños consejos de ciberseguridad que podemos darle que es sumamente importante y que podemos apoyar también en conjunto con las entidades bancarias que realmente es una lucha constante que tienen con todos estos hackers y demás que existen hoy en día y que están de verdad que a la orden de la puerta sin darnos cuentas e inesperadamente cualquier transacción sospechosa que ustedes vean dentro de su estado de cuenta la recomendación es denunciarla de una vez y como bien mencionó Rachel tenemos los seguros que ya son realmente obligatorios así que pagamos por ello y entonces entender también que me cubre ese seguro por el que pago dentro de mi tarjeta de crédito hasta que monto me cubre y demás eso también es importante las notas pequeñas que nunca leemos estoy segura que a todos cuando nos entregan nuestra tarjeta de crédito nos dan un manualito que tiene unas letras como el número 8 y realmente no estoy muy segura cuántos realmente nos ponemos a leer todo eso entonces pero si es importante por lo menos tratar de entender un poco y leer estos puntos que ya les estamos dando para ahorrarles esa información seleccionar el límite de crédito alineado a las capacidades que tenemos de pago y esto es sumamente importante es como cuál es el límite adecuado para uno entonces va a depender va a depender mucho de las posibilidades que uno tiene hay personas que pues tienen cierto ingreso en un momento y tienen el límite de crédito de dos a tres veces su salario actual sin embargo quizás después de pandemia tu número de ingresos varía muchísimo entonces estar muy consciente de cuál es la capacidad que tienes de pago porque no necesariamente el límite de crédito que te dieron que te dieron en algún momento o etapa de tu vida es el que tú vas a poder si lo topas pagar en otra etapa de tu vida entonces aquí la recomendación es que no sea más de dos o tres veces tu salario y todavía ahí tienes tu riesgo o sea básicamente ahí estás diciendo que si tú topas la tarjeta de crédito tendrías que trabajar tres meses seguidos solamente para pagar eso entonces ahí más o menos se están dando la idea de cuál puede ser un límite de crédito alineado a lo que yo puedo pagar y afrontar en tal caso de que llegue al top así que están por decirlo así como avisados y bueno información nosotras le llamamos a esto reservas inteligentes hay tarjetas de crédito que pues la anualidad es más de a veces 100 dólares o 60 dólares y si esa anualidad te cae en diciembre que es donde te caen todos los gastos y a veces los carros también quieren dañarse en diciembre y todo cae en diciembre entonces pues la idea es que durante todo el año uno pueda ir reservando 5 o 10 dólares y cuando ya viene la anualidad de tu tarjeta pues ya tú tienes ese dinero y no tienes que sacarlo de tu fondo de emergencia o de ya sabes que es un gasto que va a ser todos los años entonces reservarlo inteligentemente previo al mes en que te toca importante aquí saber es en qué mes te cobran la anualidad de la tarjeta de crédito entonces con esto ayudamos un poquito a que nuestro presupuesto no tenga imprevistos todos los meses sino que más bien se mantenga de una manera estable y sostenible en el tiempo y bueno para quizás ir culminando y cerrando nosotras traemos como resumen seis mandamientos que queremos que se queden en sus mentes y que con esto pues realmente podamos conocer mejor el funcionamiento de nuestras tarjetas de crédito como bien hemos dicho y a repetidas veces utilizarlos de una manera responsable una manera disciplinada es un producto muy común es un producto muy utilizado y por ende pues debemos de tener estas seis quizás mandamientos claros en nuestra mente de nuestras tarjetas de crédito el primero si no tienes el efectivo para pagarlo en el corto plazo no la uses porque lo que va a pasar es que te vas a endeudar y después vamos a estar recibiendo entonces llamadas de los bancos para decirnos que pues tienen que acercarse que tienen que pagar y creo que a nadie le gusta que el banco esté llamando para cobrar creo que eso es un poco incómodo pero el banco tiene que hacer su trabajo al final es un dinero que es prestado como bien mencionamos al inicio entonces es un dinero que como bien nos prestaron debemos de devolverlo entonces saber hasta dónde tenemos que usar mandamiento uno mandamiento dos no es una extensión de nuestro salario entender perfectamente que es un dinero que el banco está ayudándonos está prestándonos y que nosotros tenemos que devolverlo entonces ser muy responsable con eso realmente el dinero de la tarjeta de crédito es un préstamo número tres no son un fondo de emergencia hay muchas personas que sacan una tarjeta de crédito para las emergencias pero al final esa emergencia tú lo estás sacando con un préstamo entonces realmente no es un fondo de emergencia entender muy bien cuál es el propósito de la tarjeta de crédito te evita quizás sobreendeudamientos y no el el endeudamiento real que es para lo que se debe utilizar la tarjeta de crédito entonces para el fondo de emergencia pues tenemos que tener un fondo de emergencia que es un ahorro como tal entonces las tarjetas de crédito realmente no son tu fondo de emergencia y en tal caso de que tú necesites utilizarla para un fondo de emergencia o sea para una emergencia como tal tienes que tener claro que necesitas un plan de repago para poder afrontar esto y no es como olvidarme de que tengo que pagar ese dinero número cuatro tener muy claro las fechas claves si de aquí alguno de ustedes no tenía claro su fecha de corte su fecha de pago la fecha de la anualidad de la tarjeta pues hoy es una tarea para ustedes averiguar cuáles son sus fechas claves y tenerlas recordarlas anotarlas agendarlas para que no se nos olvide todo lo que no apuntamos realmente le pedimos muchísimo a nuestra mente en guardar la cantidad de información que hoy en día tenemos entonces importante agendarlo para que eso esté clarito y no se nos olvide no se nos pase quizás incluso hasta unos días antes de la fecha límite recuerden que cuando es fin de semana si estoy pagando de otro banco ahí demora un par de días entonces ahí traten de hacerlo unos días antes de la fecha de pago para pues y no incurrir en esos gastos adicionales demora y demás y también entender eso no solamente tener claro la fecha sino el 5 que es conocer el costo total de tu tarjeta cuáles son esos cargos y cuál es el monto de esos cargos que voy a tener en tal caso de que pague tarde en tal caso de que me sobregire la tarjeta en tal caso de que haga avances de efectivo la información realmente está disponible no es que las instituciones bancarias las esconden realmente esto por regulación y por ley está disponible para el público así que todos podemos saber cuáles son los costos las fechas y demás de nuestras tarjetas de crédito y bueno la última es que existe una opción para todos en el mercado entonces ya saben las tres preguntas que tienen que hacerse cuestionarse para escoger la mejor tarjeta de crédito para cada uno y utilizarlo para el propósito que ustedes mismos se van a determinar para el uso y bueno esto es algo esto como como vieron la primera estadística una de cada tres personas ya tiene un saldo promedio de 3 mil dólares entonces quizás muchos de los consejos era bueno si tú eres nuevo hazlo de esta manera pero si ya tú no eres nuevo sino más bien ya tú tienes 2, 3, 5 tarjetas de crédito porque esa es la realidad o sea hay realmente personas que tienen más de 5 tarjetas de crédito y que todas tienen un saldo entonces si ya tienes una deuda actual de tarjetas de crédito es importantísimo que tengas un plan para cancelarlas y que este plan esté dentro de tu presupuesto entonces esto es una proyección que hay que hacer hacer un plan de pagos como si tuviéramos una letra fija de algún préstamo personal e ir abonando poco a poco a esa deuda que ya bien sabemos es un dinero que el banco nos prestó y que responsablemente como consumidores responsables pues tenemos que repagar y bueno los invitamos igual a que si tienen alguna duda adicional sobre tarjetas de crédito o algún otro tema de finanzas personales o de pequeños negocios pues se unan a nuestra comunidad inteligente y nosotras pues encantadas de apoyarlos a ese camino hacia nuestra tranquilidad financiera que lo que les roba el sueño realmente no sea el cancelar sus deudas del próximo mes de la próxima semana o del día siguiente así que aquí les dejamos algunos recursos adicionales que pudieran tener para estar en contacto y seguir en contacto con nosotras tenemos una página web que invitamos los invitamos a que puedan visitarla y nos pueden seguir pues en nuestro instagram que es arroba inteligente punto af y conocer un poco más de lo que hacemos como les podemos apoyar y recursos pues de finanzas personales tanto de tarjetas de crédito como de otros productos bancarios o de otros temas de finanzas personales y bueno les queremos dejar como el último pensamiento acompañado de pues la prensa y global bank que nos han invitado a este excelente webinar y es para nosotras la planificación inteligente realmente es la clave para la tranquilidad financiera así que bueno ahora abrimos el compás para las preguntas y respuestas que tenemos de las personas que están aquí conectadas claro que sí Lía mira antes de iniciar pues con el siguiente bloque o segmento les comento que global bank como patrocinador oficial de este webinar les recuerda que pueden ingresar a triple www.globalbank.com.pa y visitar la sección de asesoría financiera en donde encontrarán útiles consejos para el buen manejo de las finanzas personales y bueno ahora sí ya estamos listos para iniciar con este bloque de preguntas y respuestas para sacarle más provecho a Lía y Rachel de toda la información que nos han compartido el día de hoy voy a empezar la primera pregunta contigo Lía nos consulta una participante lo siguiente estoy comenzando a la universidad ¿qué condiciones debo cumplir para solicitar una tarjeta de crédito en el banco? Bueno aquí para todas esas personas nuevitas que quieren incurrir en esto la primera condición es que te informes no mentira no la primera condición realmente va a depender mucho de la institución bancaria yo lo que recomiendo es que se acerquen a los bancos quizás al banco donde ya tienen algún producto bancario buscando un poco de esta relación con los bancos poder conseguir consultar para cada uno ahorita los bancos los que están haciendo mucho es pidiendo un dinero como de garantía para ese límite de crédito entonces eso es una de los quizás requisitos que probablemente te van a pedir y lo otro es si tienes algún tus papás normalmente uno puede quizás su primera tarjeta de crédito sacarla como una extensión de la tarjeta de tus papás como para que tengas un fiador por decirlo así o una persona que está por detrás como responsable entonces realmente la recomendación es que puedas ir a la institución bancaria que quisieras poder tener esa relación hacer las consultas pertinentes entender el funcionamiento y tratar de sacar un límite de crédito con el que te sientas cómoda o cómodo de no manejarlo de una manera responsable gracias Lía mira Rachel hay otra pregunta de otro participante y nos dice lo siguiente o nos consulta ¿cuáles son los beneficios más comunes de las tarjetas de crédito aquí en Panamá para usar a mi favor? Sí los más comunes son los cashbacks hay tarjetas que te dan cashbacks es decir te regresan un porcentaje de efectivo por tu compra esto lo vemos mucho con las gasolineras los supermercados cada banco tiene como su programa de cashback eso es chévere eso también algunos bancos tienen programas de puntos acumulas puntos por cada compra y eso lo puedes redimir ya sea en catálogo de productos que tiene el banco y el banco tiene relaciones también con establecimientos donde puedes hacer esos cambios también puedes cambiarlos que esto a mí me parece muy chévere como crédito a tu tarjeta también hay bancos que te permiten cancelar esos puntos como crédito a tu tarjeta y tenemos los planes de millas también y son los más comunes también hay bancos que te ofrecen descuentos y promociones que también es otra cosa muy te voy a averiguar por ejemplo hay bancos que te dan descuentos en farmacias aquí a la semana que es algo muy común que estamos viendo en diferentes farmacias en la localidad entonces averiguar cuáles son los que realmente nos convienen a nosotros quizás dependiendo de la edad ya tengo una edad donde me conviene pagar cashback porque echo mucha gasolina o me conviene el plan de puntos porque me ayuda con el supermercado cualquier gasto que tengamos entonces esos son los más comunes cashback millas, puntos y descuentos y promociones en diferentes establecimientos comerciales Muy bien excelente bueno Osiris nos pregunta ¿cuántas tarjetas de crédito recomiendan tener? ¿soy una persona profesional con trabajo estable? A ver si Lía le puedes dar esa respuesta a esta participante Claro que sí mira nosotras recomendamos entre una a dos tarjetas de crédito realmente no hay tanta necesidad de tener más de dos tarjetas de crédito e incluso para poder utilizar los beneficios que tienes de la tarjeta imaginemos que al final todos te dan el punto las millas o el cashback por el uso que le das entonces si tienes cinco tarjetas de crédito y utilizas las cinco tarjetas de crédito no vas a acumular lo suficiente como para hacer una buena redención de estos beneficios entonces la recomendación es entre una a dos tarjetas máximo y muchísimo cuidado con el límite de crédito Bueno Lía creo que esta pregunta es para ti también la persona pregunta lo siguiente actualmente mantengo dos tarjetas de crédito ¿qué porcentaje debo usar del límite de cada tarjeta? Ok ahí lo que mencionamos dentro de la exposición era entre el 30 y el 40% de ese límite que tienes importante esto no es como una regla puntual que hay que hacerlo de esa manera o sea realmente viene como la respuesta el depende no deberías de excederte de eso en tal caso de que tú lo estés utilizando para financiarte realmente al corto plazo pero en tal caso de que tú lo uses para tus gastos regulares que tú sabes que tú puedes pagar la totalidad tú pudieras utilizar el límite completo y al final de mes pues cancelas la totalidad si sabes que lo vas a poder utilizar pero si tú te vas a financiar realmente no más del 40% para que tú estés tranquilo de que puedes asumir todos los costos adicionales que vas a tener e incluso ese porcentaje de interés en tal caso de que no vayas a pagar la totalidad en el momento en el que te toca la fecha de pago si la siguiente pregunta la hace a Alberto la dejo abierta para que la responda cualquiera de las dos él pregunta tengo una tarjeta con un saldo de 800 dólares me recomiendan hacer una compra de saldo o terminar de pagar la que ya tengo ya que quiero seguir manteniendo una tarjeta de crédito no sé qué dices Rachel yo perdí no totalmente mira si tienes un saldo de 800 dólares y bueno aquí ya es como un tema también de tarjetas de crédito nos podemos quedar hablando como un mes entero yo creo porque realmente son muchos los casos realmente son muchas las variaciones así mismo como digo que había muchos casos también van a haber muchísimos casos muy puntuales y personalizados por eso es que las finanzas personales se le llaman finanzas personales porque van a aplicar para cada caso en particular no es una fórmula mágica sin embargo si tú tienes este saldo de 800 dólares y tú ya tienes tu plan para esto cancelarlo pues no hay necesidad de que tú hagas una compra de saldo como tal y te metas en todo ese rollo es un papeleo y demás o sea realmente tú pudieras hacer con la misma institución un plan de pagos que bueno tengas la menor cantidad quizás de costos asociados sin embargo si tú quisieras hacer esta transacción es importante que se evalúe cuáles pudieran ser los beneficios especiales para ti en este caso pero creo que ahí va es un tema bien personalizado como tal y no hay como una formulita mágica para cada caso habría que también evaluar cada caso puntualmente porque también va a depender de la disponibilidad de dinero que tú tengas mes a mes o quincenalmente para poder hacer abonos a ese saldo que tienes ok tenemos espacio para dos preguntas más voy a hacerle una pregunta a Rachel y Giovanna pregunta cuál es el interés normal o promedio en las tarjetas de crédito en Panamá en general varía dependiendo del producto de lo que te ofrezca el producto puede ir 15 20 25 creo que lo más usual está entre el 20 25% de lo que he visto hay otras que inclusive se van por arriba de 30 pero varía del producto y lo que te ofrezca y eso toda esa información está disponible inclusive hay creo que es la codeco cierto la codeco tiene un documento en donde te ponen todas las tarjetas de crédito que existen en Panamá y cuáles son las diferentes tasas de interés la regla la de menor tasa mayor tasa etc entonces es cuestión de informarnos varían entre 15 30 y tantos por ciento pero hay un rango y cada banco también tiene diferentes tarjetas dentro de ese rango de acuerdo pero creo que lo más común que hemos visto está entre el 20 y el 25% gracias a ambas voy a finalizar con una pregunta que nos está haciendo Víctor yo creo que Lía habló sobre esto y la pregunta que hace el participante es ¿cómo puedo saber cuál es la tarjeta de crédito que más me conviene ya para finalizar? Claro que sí y ahí vamos con las tres preguntitas ¿cuál es la que más te conviene? Uno ¿cuál va a ser el uso que le vas a dar? o sea ¿para qué la vas a utilizar? para tus gastos recurrentes para financiarte al corto plazo entonces ahí atenta a la tasa de interés dos ¿qué beneficios te trae la tarjeta y si ese beneficio tú lo utilizarías en tu vida? entonces piensa ok si me da puntos estos puntos ¿para qué los puedo redimir? y esa redención de puntos me funciona para cosas que yo normalmente compro o me dan descuentos en X y Y lugares estos son lugares en los que yo frecuento entonces esa me conviene si no no es la que me conviene y tres la relación que puedas tener con tu banco las facilidades para pagar la información que esté clara si tienes alguna consulta o duda pues que te den respuestas adecuadas en tiempo y forma correctas entonces esos serían como los tres puntos para que tú puedas escoger mejor la que más te conviene bueno gracias por toda la información que nos han olvidado y ya para financiar pues queremos agradecerles nuevamente a nuestras panelistas invitadas Lía Pueyo y Rachel Quintero por la excelente presentación que nos han ofrecido en el día de hoy de parte de Global Bank y Corporación La Prensa les extendemos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por participar en este webinar y estamos seguros de que la información presentada será de gran relevancia para el manejo de las finanzas personales también les recordamos que este webinar podrán verlo posteriormente a través de Facebook y en el canal de YouTube de Global Bank y de La Prensa muchas gracias por habernos acompañado hasta pronto hasta luego gracias a ambas y